Y encima usaban mis puertas, pobrecillo Me caían bien No hay nada, Jaime Pechos de chapa no me interesan ¡Hala! Todo el metal que hay aquí, Jaime ¿Se coge? Si hubiésemos picado Si hubiésemos picado las paredes 40 tuberías, 2 rojas Esto no va a dar con una, ¿eh? A piedra, bro 16, no hace falta, bro Da un viaje y trate de 4 o 5 explosivas Esto da vuelta en círculo, bro What the fuck Da vuelta en círculo Nos vamos a dar cargo, que hay 3 cajas Eso es PvP fijo ¿Está en cargo? No, pero estamos a un lado, hijo, bro Bro, 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 yo quiero ir Full scrappy Vamos todos en el scrappy Full scrappy Venga, yo lo llevo Hostias 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 Hostias, no, F Bueno Fue bonito Ha quedado bien la Petro Ah Bueno Y estaban afuera ya Voy a gruntar, Pepo Vale, ¿y si raidamos a las que las quita el mini hoy? Vamos Venga, vamos de una ¿Raidamos esa o la que han tirado el heli aquí al lado, Jaime? La que quiera ¿Cuál la crees que tendrá más chicha? La que no La que han tirado el heli y me parece que no están ¿Y esos están? Los que he pasado ahora sí Todos, tío, hombre, he visto ¿Cuántos vamos a eso? Yo quiero online Bro, ¿ya nos están esperando? Todos los no han encendido, ¿eh? Bro, si le echan huevo, lo mato, ¿eh? Levantan, deletear, Guille, tú Están atentos, ¿no? ¿Por qué están esperando, no, tú? Yo tampoco Son tres, tío Aléjate, bro Y ahora pega una pasada rápido ¿Dónde va? Ahí está, compañero Tío, ¿y esto? Oh Scrappy Scrappy, me lo llevo Llevo low, ¿eh? Llevo low Bueno, yo te dejo aquí arriba, bro Voy trayendo gente Boa, me he tirado abajo Estoy muerto Claro Bro, esta casa Esa es buena en realidad Son solo dos, creo, ¿eh? Handicay, ¿no? Yo Gente con un Con un tren Me han matado Y si Y si Se pone el Jaime Desde la El El Guille desde la montaña Y la Tóxica Y les mete mocha Y los saca del techo Si ganamos techo Bueno, si gano techo Que empieces el guille a subir Y ya venís con los pepos Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale a la Miren ¿Me tiro o te tiro a tú? Díos, díos, díos Me han volado Muerto uno Muerto uno Muerto otro? Todos muertos Vale, vale 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 Estoy aquí en una puerta En la puerta madera, van a salir eh ¿Dónde estás? Arriba abajo Jaime Arriba abajo Arriba No he recargao Ah, me quería colar a tope para abajo Iba recargando Estoy por fuera eh Pero es que está el campón abierto Jaime Si, se puede entrar Claro, claro, se puede entrar No tienen pinchos Está complicado, son muchos tío eh Jaime, lee el TS Voy El disco El Sting El Sting El Sting Eh, Guille, tapa pantalla Eh, eh, un Hasi por detrás nuestra Lo tiene, tiene el otro Pepo Disparale a la pared Tira a la pared Pa' arriba Pa' arriba Pa' arriba A la pared A la pared A la pared A la pared ¿Qué? Subí, subí ¡Ahí! Vete ahí Mátame, matame Mátame, matame Mátame, mátame Mátame a mi Mátame escalera, bro Toma, 3 más, 3 más Vení, bro, no lute No lute Ay, coño, que me cierra Perdón, perdón No me salí al punto, tío Tenéis que ganar techo Te tiré aquí a otra escalera Te tiré aquí a otra escalera Por la derecha, por la derecha abajo, eh Pegó el compón No, 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 no Es el de la entrada, ¿quién es? De la derecha Muerto, explotado Bueno Detrás nuestra hay un nack Donde estábamos parados Que se pade que se vio Porque no hemos estripeado Sí, sí, habla 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 Somos unos llorones, ¿no? Y lo sabeis Claro, claro ¿Cómo lo sabeis? Tore, no tengo pepa, bro Lo tengo yo, toma, ven El tío los pique, los pique Cállate, hijo Que te calle, que no llore Que te calle Estoy en los pique Estoy en los pique En los pies hay uno, bro Tengo por detrás Tengo por detrás Mató un potra, pues Tío Los pique, los pique Bro, tenéis que matar a ese Los pique, los pique, los pique Chavales, tengo que llegar de casa Tengo que llegar de casa Mato el de los pique Otro pique Los pique, los pique Que uno tire pepa a los pique Voy, voy, voy Tiene un tío yo, está en mi cuerpo Uno por fuera, sale la puerta izquierda Torres, puerta izquierda Mátalo Por el lado, por el lado Pero matadlo y los demás Me han matado Bro, me han matado en los muros En los muros vino uno Naked Buena Otro más Tirad pepos que mejoran Matad Naked En Naked en el cuerpo ya Buena Aquí arriba no puede haber, nadie tiene como nosotros Tengo la subida a pillar Aquí adentro Guille, luteate, toma armas Garrido, ven conmigo, a la puerta Estoy curando, bro Estoy aquí, estoy aquí Estoy justo en la subida yo Tranquilo, tranquilo No, no, Garrido, asúmate, asúmate Ahí te pueden asomar, eh Tenemos que entrar, eh ¿Cuántas escaleras tiene, Garrido? Dos Ven, necesito, necesito escaleras, venid Necesito escaleras Me vais a matar a mí con los pepos No, venid Venid Necesito escaleras aquí ya La capa de cebolla Aquí, una escalera ya La estamos abriendo, bro Aquí necesito ya Venid Aquí te la tiro Vale Te la tiro aquí abajo No, van a caer dentro, bro Más que no, van a caer dentro Quita, peto, pared, peto, pared No, la paso, la paso A ver, no, no, para, para, para Te la tiro para afuera A ver si te la saco Te están matando a esto Quitaros, quitaros, quitaros Da igual, quitaros, bro Quitaros Tira, tira, tira Lutea, lutea cuerpo de afuera, eh Hay una acá afuera, eh Proke, no tiras pepo Joder Cojo escalera, soy yo Dame la escalera, Janine Janine Uff, dámela Estoy yo en la puerta de madera, Tore La que estabas tú antes, eh Vale, está aquí todo Tiro contigo, Tore Está aquí todo aquí, tira, venid Estoy yo por donde, por donde estaba Como voy en el muro, palabra Vale, soy yo Venid Peto, eh Vale, rompo cama Me he matado, me he matado Y me he matado y lo he matado He roto cama, eh Metero, metero Vale Bro, yo no sé qué c*** he hitado ahí Metero, eh Todas las camas, metero Chavales, esto es contrarreloj Mete pepo las camas Venga, va Me meto, eh Entra, bro Voy, soy yo, me luteo, eh Te dejo el lanzapepo aquí, bro Y el pepo Vale Cubrí, cubrí, cubrí Ya ni camas, ¿no? Cubrí, hermano Medio abierto Medio abierto No, no, salmare No salmare Cubrí Salid de aquí, salid de aquí Salid de aquí Escuchadme Reventadlo todo Pagan justo por pecadores Pecadores mis huevos Da igual, Garrido Quítate, 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 bro Hazme caso Aquí tenéis todos los combos Píllalo todo Píllalo todo y pa casa Píllalo todo y pa casa Píllalo todo, bro Venga Yo me cargo también Todo Me piro, loco Esto es subida, ¿no? Ala, aire acondicionado Aire acondicionado El tore Reparto domicilio Pagan justo por pecadores ¿Habéis luz del armario? Creo que sí Yo no, yo no Yo me he llenado de golf Y de azufre Y me he pirado Píllalo más bueno Y vámonos Total metal Llenaros, ¿eh? Llenaros ¿Dónde estáis los demás? Llenaros Llenaros Espérate, bro Espérate tú Que... Espérate Mirar anillos Los hornos de afuera ¿Habéis luz del hornos de afuera? No No Tres Seis No voy Eh... Chavales Le voy a grifear la base Dice que si ayudan a llevarse algo No, que se espere ¿Tenéis explosivas? No Vincan o algo, Satchel Trame Vincan Se va a grifear la base Y ya armas no se encontraba Voy a quedar sin casa Pero vamos Ahí es donde Ahí es donde más demuestran Ahí es donde más demuestran Que tengo razón Ahí Prepara un armario ahí dentro Y materiales para grifearlo Yo llorón Pero tú te quedas sin casa Campeón Yo tengo Tengo armario Y yo también Para poner, ¿vale? Vale, pues Ahora para adentro Yo tengo metal Para grifear Vale, pues Deja ese último Janine Trate de casa 300 De HQ Para grifear un armario Vale Yo estoy llegando Llevo 4 H, bro Tengo 150 Tore De HQ Vale, ya está Vale, vale No vamos a poner el armario en la casa Le vamos a poner un triángulo Pegar a la casa De HQ entero Para que se caiga la casa Ya se ha roto este armario, bro Vale Ya está El otro también Dame martillo ¿Tienes? Sí, toma ¿Plano? Toma Te lo pongo A pared Espérate, espérate Jaime Que le voy a meter a HQ Vamos A un par de días Tres días ¿Te puedes poner pared, brother? Bueno A un par de días ¿Tor techo? Techito Venga Vámonos No es el mejor streamer Que he visto en tu vida, bro Es que me da coraje, bro Es la segunda vez Que tengo que hacer esto Tapas pantalla Hace todo el paripé La segunda vez Que lo tengo que hacer Y la segunda vez Que lo he conseguido Pero, bro ¿Qué te cuesta decir? Oye, Tore Somos españoles O somos hispanos Pues imaginaros Hoy estoy jugando Con un montón de amigos Imaginaros si estuviéramos jugando El Wipe Gui y yo solo La amargación Que nos estarían Haciendo pasar Menos más que somos unos cuantos Y podemos venir a plantarle cara Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!